Hola, hoy es miércoles 9 de diciembre del 2020, les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del índice del dólar. El índice del dólar durante la semana pasada intentó retroceder hasta la zona del 9100, pero vemos que un poco por encima de ese nivel encuentra una resistencia y regresa otra vez hacia abajo. De continuar cayendo es posible que se forme en esta zona lo que conocemos como un patrón de ruptura retroceso, donde el precio después de haber roto por debajo de una zona de soporte, retrocede a ese nivel el cual cambia a resistencia para continuar en dirección de la ruptura inicial por debajo del 9100 y a su próximo nivel de soporte más relevante sería el 900. La media móvil exponencial de 55 días está apuntando hacia abajo y esto nos indica de que la tendencia bajista todavía se mantiene. Sobre el gráfico semanal vemos que acá arriba se forma lo que conocemos como un cruce de la muerte, donde la media móvil exponencial de 55 semanas cruza por debajo de la media móvil exponencial de 200 semanas. El cruce de la muerte tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. Durante la semana pasada el índice del dólar completó tres semanas consecutivas cayendo. Esto también lo deja sobre extendido hacia abajo y posiblemente vulnerable a una corrección alcista. De corregir al alza a corto plazo el 9200 podría actuar como resistencia ya que en el pasado estuvo actuando como soporte, pero el cruce de la muerte nos indica de que a medio plazo el índice del dólar podría continuar cayendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!